Ya tengo el placer de estar con Alfredo Perdiguero, su inspector de Policía Nacional, colaborador habitual de Pista Digital. Claro, a mí me encanta, me encanta leerte en Twitter, pero siempre das malas noticias. Publicabas ahora recientemente una mujer mata martillazos, supuestamente a su marido, pero que tú tienes más información sobre esto, en Vétera. No habrá, supongo, mensaje de igualdad de Irene Montero, no habrá nada, ¿no? Hombre, he puesto dos casos de estos, Hugo. El primero que tienes tú, el de Vétera, el de una mujer de 52 años. Como siempre, aluden problemas mentales y yo me he referido a que un ser de luz demuestra que por ser ser de luz también son malas las mujeres. Sabes que hemos entrado en una dinámica en la cual los hombres somos malos por ser, pero el mero hecho es ser hombre, somos violadores, somos agresores, somos de todo. Y demostramos y se demuestra con estos hechos puntuales de hoy que así es. Como tú bien dices, un vecino del pueblo le dejó un dinero, fue a reclamárselo y aludiendo a problemas mentales que no sabemos quién. Porque, en primer lugar, la primera declaración dijo que ha intentado agredirla. Hay testigos en los cuales dicen que es mentira y que no, y por ahí no va a haber ningún tipo de imputación contra esta víctima. Es decir, pues, bueno, que la emprendió con un martillo hasta que le reventó la cabeza. Fíjate tú qué barbaridad, qué aberración. Esta fue la primera. Y la segunda, hubo una chica de 24 años que en Galicia queda con un digue, una app de esta de citas, se desplaza de Barcelona allí a su pueblo y que casualmente dice que le ha matado porque se enamoró de ella. La ha matado, la ha descuartizado, la ha quemado y ahora, ya digo, después de tres meses están buscando los compañeros de Guardia Civil restos orgánicos que han encontrado porque luego parece que le incineró en el patio de la casa y que, ya digo, aludirán igualmente a problemas mentales. Con esto quiero decir, Hugo, con esto queremos decir que la violencia no tiene sexo. Es decir, que hay gente violenta a hombre, hay gente violenta a mujer y hay gente violenta del sentido que tú quieras, ¿vale? Porque sabes que estamos de moda ahora el tú, tú, te, él, él, la, lo, la, bueno, pues estas cosas. Que el que es violento da igual el género que tenga, que por desgracia o para bien hace estos hechos tan deleznables. Y que todos, Hugo, como tú has dicho, debemos condenarlos, pero que casualmente solo condenan cuando lo hacemos los hombres por el mero hecho de ser hombres, te repito, y cuando hacen a las mujeres callan vergonzosamente. ¿Qué pasa? ¿Que es que estos hombres que han matado a estas dos mujeres no tienen derecho a la solidaridad ciudadana, a la solidaridad orgánica de un ministerio o de un gobierno? Bueno, pues verás, Hugo, lo diremos estos días o la semana que viene, como no hay nadie que se solidarice y condena a estas dos señoras asesinas, que han matado a dos ciudadanos, simplemente por el derecho de tener, dicen, problemas mentales. Es increíble. Pero también tenemos que hablar de algo que es infame, que es vergonzoso, que es vomitivo y asqueroso. El último líder de ETA, es decir, el que leyó el comunicado encapuchado en el año 2011, pues ahora es un alto cargo de sortu, es decir, ese partido que está coaligado con Bildu, con lo cual, bueno, pues ahora cuando Pedro Sánchez vaya a pactar presupuestos, leyes, enmiendas con Bildu, también estará pactando, pues con el último líder de la banda terrorista ETA, que asesinó a militares, a civiles, a hombres, mujeres, niños, mayores. Daba igual, la cuestión era matar, porque es lo que le gustaba, es lo que le satisfacía, el hecho de matar, porque eso era ETA, una máquina de matar. Y ahora, bueno, pues ahí está el último líder de ETA en Bildu. Ya no tendrá ninguna excusa. Hugo, sabes que, bueno, quieren blanquear a ETA, quieren que desaparezca ETA, quieren que ETA de nuestra historia no figure como que ha asesinado a casi mil personas. Esa es la vergüenza de lo que tenemos. Es decir, y ahora, una vez más, el líder de ETA, es decir, aquel que organizaba, decía, ordenaba asesinar a españoles, pues ahora resulta que está al frente de un partido político que sí, que no es ilegal, pero que nunca ha condenado a los asesinatos, nunca ha condenado a estas casi mil asesinatos y casi tres mil víctimas que quedaron como consecuencia de esos, bueno, voy a decir, crímenes de lesnables terroristas y que, al final, ya digo, pues en lugar de, no sé, taparse o no ser tan claros, bueno, pues ya digo, un líder de ETA al frente de un partido político. Yo creo que va a ser muy complicado que, una vez más, este señor presidente del gobierno, como dijo en su momento, ¿cuántas veces que se quiere que se lo diga? No, voy a pactar con Bildu. ¿Se lo digo otra vez? No, voy a pactar con Bildu. Van tres veces. ¿Se lo digo más veces? Pues ya lo ves. Ahora ya creo que ya no tiene ni justificación posible, Hugo. Y ya como colofón, Alfredo, sé que esto sale un poco de la materia de seguridad y demás, que siempre solemos hablar tú y yo, pero tenemos que hablar del precio de la luz, del precio del caso nacional, del precio de las navidades. En general, y del invierno que nos va a tocar vivir. Es decir, aquellos, vamos, que no somos tan ricos como los del gobierno, que no tenemos casoplones, que no ganamos un pastizal al final de cada año, pues las vamos a pasar canutas. Ya no solamente insisto en Navidad, sino que también en todo el invierno, para pagar el precio de la luz y para pagar el precio del gas, y muchos de nosotros tendremos que vender antes un riñón. ¿Cómo lo estás pasando tú, Alfredo? Mira, yo, Hugo, dije hace unas semanas que iba a decir que era votante de la izquierda para que así no me subiesen las cosas, porque parece que aquí en este país... Claro, es que es así. Es buena idea. Buena idea. Un 500%. O sea, hoy hacemos récord día tras día con respecto a la subida de la luz. Primera. Segunda, ha subido el gas una barbaridad. Ha subido la gasolina o el gasoil. Ha subido los productos básicos de alimentación. Ha subido, ha subido, ha subido... ¿Qué no ha subido en este país? ¿Qué no ha subido en este país, Hugo, cuando iban a subir los impuestos solamente a las clases ricas? ¿Qué pasa? ¿Que tú y yo somos ricos y por eso pagamos mucho más de lo que pagamos? ¿Qué pasa? ¿Que todos los votantes de izquierdas están exentos de pagar estas subidas? Y vemos que cuando subió Rajoy un 12% a luz, se montó la que se montó con este presidente del gobierno, señor Pedro Sánchez, que dijo que era una barbaridad, que tenían que dimitir, que tenían que... Ahora ha subido un 500%, no un 12%, ¿eh? Un 500%. Alfredo, ¿y los sindicatos sujetos y obreras dónde están? Antes convocaba manifestaciones como Manuel Rajoy a todas horas del día, es decir, también festivos y fiestas de guardar. Es decir, había manifestaciones de UGT y UGT y UGT por todas partes. ¿Dónde están ahora? Yo es que no veo ninguno. Igual soy yo que salgo poco a la calle, no sé. Pero vamos, es decir, yo no las veo. ¿Tú las ves, Alfredo? No, yo tampoco. Yo digo que yo me hace gracia porque cuando siempre he dicho, Hugo, que cuando gobierna la izquierda tenemos pocas manifestaciones en Madrid, o sea, que tenemos que intervenir pocas veces en orden público en las calles de Madrid. Todo lo contrario que cuando gobierna el PP o la derecha, como quieran decirlo ellos. Es decir, el tráfico, el trabajo que tenemos cuando hay unos y otros es tremendo de diferente. Y en ese sentido es lo que hay. Bueno, tienes a la ministra de Trabajo, a la comunista Yolanda Díaz, que dijo el otro día, y se quedó tan a gusto, de que si gobernase la derecha en España estarían todos los días las calles llenas de manifestaciones. Es decir, que ellos, o el caos, lo están advirtiendo, Hugo, lo están amenazando. Y en este país todo el mundo calla cuando son ellos los responsables de conforme estamos ahora mismo. Es decir, la vergüenza es esta. Mira, y un trasfondo. Hablamos hace poco de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Sí, sí, sí. Y apuntasteis de que, evidentemente, estaban creando un caldo de cultivo para cuando saliesen del gobierno. Yo no quise entrar en ese debate porque a mí, evidentemente, no voy a entrar en valoraciones políticas. Pero sí que es cierto que, viendo esto, ¿no será por eso por lo que quieren cambiar la Ley de Seguridad Ciudadana? ¿No será por eso por lo que quieren despenalizar las administraciones espontáneas? ¿No será por eso que quieren quitar de en medio el insultar, el menospreciar o el desobedecer a las policías? Pues es algo que te dejo ahí, Hugo, para que tú lo puedas opinar, puedas debatir y para que los espectadores creen, opinen libremente. Porque ya digo, porque la pena es que resulta que si somos de izquierdas tenemos que callar y si somos derechas que nos quejamos somos fascistas o somos lo que debamos de ser. Y esa es la pena de lo que estamos haciendo. ¿Por qué motivo todos estamos callados? No solo los sindicatos, sino los ciudadanos con respeto a todo. Y te digo, Hugo, mira, hasta hace dos días estaban en pie de guerra los agricultores, los ganaderos, los transportistas, los policías y guardias civiles, el sector alimenticio, el sector de hierro, el sector naval. Y punto, y no pasa nada. Te quiero decir, o sea, que ¿a qué estamos? ¿Hacia dónde nos llevan? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hacemos? Todos, porque desde luego esto es cualquier cosa menos normal. Pero sales a las calles y nadie se queja. Por eso de ahí mi chiste con Retintín, Hugo, voy a decir que soy votante de izquierdas para que la subida, que me ha subido el gas, la luz, el agua y todos los productos básicos, no me lo suban. Así sí, con eso evito pagar esta subida. Así sí, con eso evito pagar esta subida.